Con ramos y palmas, con cantos y aclaraciones, queremos que Jesús... La gran multitud de gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús dijo... Aprenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Quiero decir, yo destruiré este templo en el que... Para venir al pueblo del Señor y ofrecerme... Le habían dicho que no lo olvidé. Gracias por ver el video.